por un pelo literalmente voy a dentro a la iglesia que está en este momento en ruinas mire como es muy como está aquí por debajo siempre es un poco peligroso entonces voy a entrar rapidito siempre esto da da miedo como está todo esto aquí están los resteros siempre da un poco de susto mirar lo que hay acá están todos los los resteros se encuentran algunos huesos de de personas en este lugar siempre da miedo estar por acá hay huesos humanos en este lugar aquí estamos mirando lo que se encontraba en la iglesia del gramalote que fue abandonada por el grave estado que está en este momento hay huesos en estos lugares esto es un pedazo de historia de la iglesia de gramalote antiguo pueblo que fue abandonado por deslizamiento de tierras que hubieron hace unos años atrás y el día de hoy estamos conociendo un poco de historia de lo que sucedió en este lugar siempre todavía se encuentran huesos humanos en este lugar en los que eran llamados en los que eran llamados resteros así está es triste la historia de este lugar triste de venir y conocer lo que pasó en este pueblo saber que pues no tuve la oportunidad de de venir cuando era un pueblo común y corriente ahora es un pueblo en ruinas en este momento y estoy aquí dentro de la iglesia católica siempre da miedo pero lo hicimos para conocer el pedazo de historia gracias por ver los videos adiós